Cuando yo me esté muriendo Cuando yo me esté muriendo Que no me lleven corona Y besa que te lo enoje Y besa que te lo enoje A toda la gente llorona Cuando yo me esté muriendo Cuando yo me esté muriendo Que no me lleven corona Y besa que te lo enoje Y besa que te lo enoje A toda la gente llorona Ay, yo no quiero flores ni corona Quiero una cumbia bien sabrosona Ay, yo no quiero flores de muerto Porque se aumenta mi sufrimiento Que yo no quiero las patas frías Póngame perma bien derretida Y que me pongan ventilación Porque yo sufro su vocación Cuando yo me esté muriendo Cuando yo me esté muriendo Que no me lleven corona Y besa que te lo enoje Y besa que te lo enoje A toda la gente llorona Cuando yo me esté muriendo Cuando yo me esté muriendo Que no me lleven corona Y besa que te lo enoje Y besa que te lo enoje A toda la gente llorona Ay, yo no quiero flores ni corona Quiero una cumbia bien sabrosona Ay, yo no quiero flores de muerto Porque se aumenta mi sufrimiento Que yo no quiero las patas frías Póngame perma bien derretida Y que me pongan ventilación Porque yo sufro su vocación Que yo no quiero las patas frías Póngame perma bien derretida Y que me pongan ventilación Porque yo sufro su vocación